Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero, muchísimas gracias a Alejandro, que es una de las que pertenece a la Fundación del CAISA, por habernos dejado este espacio tan maravilloso, la verdad. Es una aula, bueno, extraordinaria. Y muchísimas gracias a todos vosotros por venir aquí, una tarde tan lluviosa. Y, por supuesto, a todos los demás ponentes, a la colaboración de la Fundación Mirosano, a Ecologistas en Acción, a la Fundación de Educadores Ambientales. Bueno, yo, como sabéis, como ya os ha dicho Ruth, soy médico y, por lo tanto, me toca hablar de la parte clínica. Yo no me dedico a hacer estudios en ratas, en cobayas. Yo no me dedico a analizar el suelo, la tierra. Yo me dedico a analizar al ser humano. Yo tengo que vivir y sufrir a diario, de forma cotidiana, todos los días en mi consulta, a personas, incluso niños, que sufren precisamente por la relación y por el daño que todas estas sustancias provocan en el organismo humano. Por eso me produce mucha, es una mezcla, ¿no?, de sentimientos, indignación, frustración, pena, dolor, tristeza. Ver cómo realmente, pues, se cuestiona, ¿no?, se cuestiona si esto es bueno, si esto es malo, si realmente son daños o no, si producen daños o no producen daños todas estas sustancias. Se ha hablado aquí en varias ocasiones del IARC, es la Agencia Internacional de la Investigación del Cáncer, pertenece a la Organización Mundial de la Salud. No hace mucho, no sé si os acordáis, que salió el tema de la carne y que realmente estaba, bueno, la habían clasificado dentro del IARC en un apartado donde era un probable carcinógeno. ¿Qué quiere decir que el IARC produzca, por ejemplo, introduzca en su clasificación algún producto, o alguna sustancia? Pues, simplemente, quiere decir que lo ha introducido nada más. Es decir, esta institución no tiene capacidad para hacer nada, simplemente es informativa. Informa, y luego los establecimientos reguladores de cada país son los que toman medidas. Pero quiero que sepáis que para que el IARC realmente introduzca dentro de sus clasificaciones alguna de estas sustancias, realmente no hay ninguna duda de que de verdad estas sustancias son dañinas. ¿Por qué? Porque incluso muchísimas sustancias que son absolutamente dañinas no pueden estar introducidas. Y os voy a explicar por qué. Realmente es un sistema un poco perverso, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, muchos de los pesticidas, por eso estamos hoy aquí en la Semana sin Pesticidas, muchos de los pesticidas, no sé si sabéis, que están, bueno, están bajo el secreto comercial. Es decir, hay algunos, composición, alguna compuesta dentro de alguno de estos pesticidas que no tienen ninguna obligación de decir que existen. Entonces, el IARC exclusivamente puede analizar y puede decidir si introduce dentro de sus clasificaciones exclusivamente aquellas sustancias que ha habido una serie de publicaciones. Una serie de publicaciones en revistas que para que sean revistas serias tienen que estar dentro de lo que llamamos el comité de lectura. Son publicaciones de comité de lectura. Están sometidas a una serie de investigaciones de comité por pares, de validación por pares, los reviews, que se llaman, y que de alguna manera esas personas se supone que son independientes y que de alguna manera deciden que entonces eso se va a publicar. Pero cuando hay algo que está en el secreto comercial no tienen, no puede realmente estudiarse, porque al estar en el secreto no se sabe la composición. Por lo tanto, si no se sabe la composición, no se publica. Por lo tanto, si no se publica, el IARC no tiene la capacidad de poder investigar y saber qué es lo que ocurre. Por lo tanto, no pueden clasificarse como carcinógenas. Y de esa manera se dice que muchos pesticidas no son carcinógenos, puesto que el IARC no las ha introducido. O sea, imaginaros cómo funciona el sistema. Bueno, dicho esto, que realmente no me lo podía callar, porque se ha estado hablando aquí todo el tiempo y me imagino que mucha gente se preguntara, bueno, ¿y qué quiere decir que el IARC diga que realmente hay una sustancia que es carcinógena? Bueno, pues exactamente lo que os he contado. Una vez dicho esto, he elegido esta frase, que por supuesto no es mía, de Einstein. El mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Por eso nosotros intentamos organizar esto, por eso nosotros intentamos poner un pequeño granito de arena para efectivamente intentar hacer algo, cuando nos damos cuenta que realmente hoy día hay muchos intereses y que realmente se está generando mucho mal en el mundo. Pesticidas, venenos, son los únicos productos concebidos por el ser humano y liberados intencionadamente en el medio ambiente para matar o dañar a otros organismos vivos. Como veréis, viene de PESTI, que significa peste, y CIDA, que es matar. ¿Por qué nos importan? Bueno, primero, por su omnipresencia en el ambiente, están en todas partes, no sé si sabéis que incluso un tanto por ciento muy pequeño es el que llega realmente al asos, por ejemplo, al vegetal, a la planta, a la fruta, y el resto queda en la tierra, queda en el aire, y luego nosotros lo podemos inhalar. Por su gran abuso, por su grave toxicidad, y por su preponderancia como iniciadores y preparadores de las enfermedades ambientales. Esto es quizá una de las cosas que más os voy a hablar, para que sepáis qué tipo de enfermedades están vinculadas y relacionadas con estas sustancias. Ahora, no sé si habréis oído alguna vez, pero en lugar de pesticidas, se llaman también fitosanitarios, fitofarmacéuticos. Esto quiere decir que tienen el papel de proteger las producciones agrícolas contra las múltiples agresiones que pueden obstaculizar el buen desarrollo de la planta. Es decir, imaginaros, lo que se trata es de engañar, haciendo pasar unos productos que realmente están concebidos, que no hemos dicho para matar, por unos medicamentos que realmente lo que van a hacer es proteger la salud de las plantas. El empleo de los pesticidas se remonta ya a la antigüedad, bueno, se llamaban los asesinos de plagas, pero eran unos derivados de compuestos minerales o de plantas de origen natural, como tabaco u hojas del árbol y el nín. Tras un primer uso limitado, conocen ya en primera apogea, en el siglo XIX, y aparece lo que es el cardo de hérdoles, que es una mezcla de sulfato de cobre y cal, después el arsenito de cobre, llamado también verde de París, porque se aplicaba para matar ratas. En las alcantarillas parisinas. Realmente los pesticidas en la guerra eran armas químicas. En la Primera Guerra Mundial se establecen las bases de producción masiva de pesticidas. Fritz Haber, que fue un químico célebre por inventar la fabricación del amoníaco, sus trabajos sobre la aplicación de nitrógeno atmosférico se vinieron luego para la producción de abonos químicos, hoy día muy utilizados. Cuando estalla la guerra, con un gran equipo de técnicos, su misión es desarrollar gases irritantes, que hacen salir a los soldados de sus trincheras, aunque las armas químicas habían sido ya prohibidas durante la declaración de la Haya. El cloro, que se encuentra abundantemente en la naturaleza, combinado con otros elementos, realmente es una de las cosas que más le interesó. Ya se utilizó como la lejía y son las cualidades realmente tóxicas del cloro lo que le interesa a Fritz Haber. Es que se atasca. El ejército alemán lanzó 146 toneladas de este gas en Bélgica, produciendo miles de muertos. Esto es una cosa anecdótica, pero cuentan cómo su mujer, siendo consciente de lo que estaba haciendo y sintiéndose de alguna forma cómplice por lo que había ocurrido, se suicidó. El fosgueno, tras el uso de las máscaras de gas por sus enemigos, comienzan con el fosgueno, que es una mezcla de dos gases muy tóxicos, el dicloro y el monóxido de carbono, que ataca violentamente a los pulmones, llenándolos de ácido clorhídrico. El fosgueno sigue siendo hoy día muy usado como pesticida. Es uno de los componentes del sedín, aquel insecticida famoso que, sabéis, es en aquella tragedia que hubo en Bopal, donde hubo más de 30.000 muertos, porque hubo ese escape de un gas que pertenecía dentro de este insecticida de sedín y produjo la muerte de todas esas personas. Al final de la guerra se usa el último descubrimiento de Haber, el gas mostaza. El nombre de Haber hoy día es conocido para los psicólogos por la ley de Haber, que es una referencia para hacer una evaluación de la toxicidad de algunos productos químicos que contaminan nuestro medioambiente. La naturaleza de los pesticidas. Bueno, un poco por encima, hay muchos tipos de pesticidas. Están los órganos clorados, los órganos fosforados, los carbamatos, las piretrinas, los arsenicales, etc. Una característica común de todos ellos es que dañan el cerebro y el sistema nervioso y son lipofílicos y persistentes. ¿Qué quiere decir que son lipofílicos y persistentes? Se depositan en las grasas, están muy cómodos en las grasas, son absorbidos y persisten en las grasas. Pero imaginaos cuál es el órgano del cuerpo humano que más grasa tiene, el cerebro. El cerebro, todas sus neuronas, tienen una capa fosfolipírica y tienen lo que es protegida por esa grasa. Y lo que ocurre es que todos estos pesticidas penetran dentro de esa membrana de la célula, de la neurona, penetran en el interior, llegan al núcleo, producen daños en el ADN y otra serie de órganos que existen en el citoplasma de la célula. También afectan a otros órganos y sistemas y además son mutágenos y cancerígenos. Aquí vemos algunos de los síntomas que producen. Por ejemplo, los órganos clorados, sobre todo estimulan el sistema nervioso y a veces pueden producir una depresión del mismo. Producen daño al hígado, a los riñones, los órganos fosforados, inhibición de la actividad de la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa está relacionada con el Parkinson. Cada vez se han hecho más estudios. De hecho, no hace mucho tiempo salió incluso a los informativos una universidad de Sevilla que iba haciendo estudios sobre el efecto y la relación que existía entre algunos pesticidas y la enfermedad de Parkinson. De hecho, la enfermedad de Parkinson cada vez aparece a edades más tempranas. Los carbamatos producen también alteración del sistema nervioso. Las piretrinas también producen algún tipo de problemas dérmicos, etc. ¿En qué enfermedades estamos tan implicados? Yo soy experta en medicina ambiental y trato a muchas personas con todo tipo de enfermedades. Enfermedades llamadas emergentes, enfermedades algunas bastante desconocidas, que probablemente algunos de vosotros no hayáis oído hablar, como por ejemplo la sensibilidad química, la fibromialgia, la síndrome de la teacrónica, también asma, hiperactividad, enfermedades del espectro autista, como antes ya nos han comentado, enfermedades de Parkinson, Alzheimer, etc. Y cáncer. Christopher White, que es uno de los dirigentes más importantes del IARC, otra vez estamos en la Agencia de Investigación Internacional del Cáncer, que pertenece a la Organización Mundial de la Salud, hizo unas declaraciones, no lo dijo cualquier persona, y él dijo, el 90% de los casos de cáncer son de origen ambiental, dos de cada tres casos se podrían evitar. Entonces estamos hablando de algo muy serio, dos de cada tres casos de cáncer se podrían evitar. Estamos hablando de que el cáncer de mama, por ejemplo, es genético, se sabe que es genético en un 6% de los casos, el resto es epigenético, es decir, tiene que ver con la interacción del medio con nuestro organismo, como en un momento determinado los diferentes polimorfismos genéticos, las diferentes expresiones que tienen nuestros genes, dependiendo del medio donde nos movamos, se va a expresar de una manera u otra y se puede desencadenar la enfermedad o evitarla. Quiere decir que podemos hacer algo, que no somos víctimas de nuestras circunstancias, que no podemos ir diciendo como cada vez oímos más, ay, tengo una genética muy buena o tengo una genética muy mala, qué mala suerte, ya no puedo hacer nada. No es verdad, ya cada vez se sabe más que nosotros podemos intervenir dependiendo de lo que comamos, dependiendo de lo que bebamos, dependiendo del medio ambiente donde nos movamos. Bueno, algunos vamos a meternos en algunas de las enfermedades, por ejemplo, se ha incrementado el riesgo de linfoma en agricultores de California, de Minnesota, de Ottawa, de Wisconsin y en trabajadores de merino de grano. Se ha observado también un mayor rasgo de leucemia. La leucemia, no sé si sabéis que está muy relacionada con el benzeno. El benzeno, que sabemos que por supuesto que es un hidrocarburo, pero no sé si sabéis que se utiliza como un coadyuvante también, porque no solamente el pesticida tiene en sí misma la sustancia, sino que además tiene coadyuvantes que aumentan y producen una potenciación, una sinergia y hacen que sea más intenso su efecto. Mieloma múltiple, cáncer de testículo, de hígado, de páncreas, de pulmón y cerebral. Además de los tumores y defectos de nacimiento, se sabe también que aparecen neuropatías relacionadas con los pesticidas. Asimismo, algunos autores han observado que el uso de pesticidas, por ejemplo, en Japón, iba paralelo a la aparición de enfermedad de Besset. Es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación generalizada de los vasos vasculares, de todas las paredes de los vasos, de tal manera que aparecen aftas en la boca, aparecen también en los órganos genitales, aparece una inflamación generalizada de todos los temas vasculares. El doctor William Rea, que es uno de los que le llaman el padre de la medicina ambiental, él trabaja en una UCA, una unidad de control ambiental en Dallas, y lleva tratando a más de 30.000 personas relacionadas con enfermedades ambientales, por pesticidas y por todo tipo de tóxicos. Él es cirujano de corazón y pulmón, tuvo una enfermedad ambiental y cuando ya aprendió a través de su propia enfermedad y su propia experiencia y se puso a investigar y a estudiar, preparó un quirófano especial en el hospital donde trabajaba allí en Dallas y se dedicó a estudiar, por ejemplo, las paredes de los vasos en los casos de aneurismas. La aneurisma, sabéis que es una debilidad de la pared vascular que aparece en las arterias de tal manera que se inflama y en un momento determinado puede romperse incluso y producirse incluso la muerte. Bueno, pues cuando operaba estas aneurismas, hacía una biopsia en las paredes de los vasos de esas arterias y se encontró que en el 100% de los casos había pesticidas depositados en esa pared de esos vasos. Los bebés y los niños tienen una mayor susceptibilidad a la toxicidad de los pesticidas y tienen también una mayor sensibilidad de los adultos a ciertas enfermedades. Ya sabemos que el sistema inmunológico es más vulnerable y tiene más facilidad para padecer asma, enfermedades autoinmunes como el lupus, vasculitis, dermatitis. Además, son especialmente susceptibles a los pesticidas para el césped. Son niños que están continuamente en contacto con el césped, tocan la tierra, se meten la mano en la boca. Además, los tóxicos normalmente tienen la tendencia a depositarse en el suelo, con lo cual la respiración es mucho más fácil que lo inhalen. Además, su frecuencia respiratoria es mayor, es decir, son muchos los motivos que hacen que los niños tengan más facilidad para afectarse. Es curioso, pero yo en mi consulta veo muchos niños, niños que a lo mejor de 5 años, de 6 años, de 7 años, algunos, como ya os contaré un caso después, viniendo con mascarillas, porque han perdido la tolerancia absoluta de poder estar ni siquiera en un ambiente mínimamente por la cantidad de tóxicos que hay ambientales. Entonces, bueno, y uno dice, ¿cómo puede ser un niño tan pequeño? No le ha dado tiempo a contaminarse. La contaminación, no solamente primero por estas características de las que os estoy hablando, pero además también es que los niños ya vienen contaminados desde el útero de la madre. ¿Qué hemos dicho? Que son lipofílicos, es decir, tienen una tendencia a depositarse en la grasa. ¿Y dónde está la grasa? En la placenta. La placenta es pura grasa. ¿Y dónde está la grasa? En la leche materna. Entonces, a través de la leche materna, a través de la grasa. El doctor Nicolás Solea, que en esta ocasión no está con nosotros, cosa que le echo de menos, porque suele ser una persona que habitualmente suele estar también en estos aforos, pues hizo un estudio en Granada y me parece que fueron 150 mujeres que analizaron sus placentas, en el 100% de ellas se encontraron pesticidas. La sensibilidad puede desencadenarse a cualquier edad. Se producen efectos más serios y agudos por la inhalación directa de pesticidas rociados que por la absorción de la piel o ingesta del agua. Aunque los residuos de pesticidas en los alimentos son casi con certeza la fuente más extendida de exposición, pero por lógica, por sentido común, ¿cuántas veces comemos al día? Por lo menos tres, cuatro veces y en cada comida, ¿cuántos alimentos podemos tomar? En una ensalada, imaginaros, la lechuga, el tomate, la cebolla, más luego si tomamos verduras, más luego tomamos... Es decir, son multitud de sustancias que están en cada uno de los alimentos y eso a diario, durante todos los días de nuestra vida. Los efectos sinérgicos de diversos pesticidas también pueden aumentar la toxicidad y con seguridad también la sensibilidad. Se sabe, por ejemplo, que el etilparatión y el malatión son dos pesticidas órganos fosforados y tienen 50 veces más toxicidad sinérgica en ratas. Cuando están juntos, se potencia su toxicidad. Todo este tipo de cosas, el efecto cóctel, como decía antes Dolores, el efecto cóctel, las sinergias, las potenciaciones, cómo en un momento determinado incluso compiten para entrar en nuestro cuerpo y también compiten para desintoxicarse. Es decir, hay veces que en un momento determinado cuando se juntan dos pesticidas, a la hora de intentar salir del cuerpo, que no siempre pueden salir del organismo, porque no siempre se pueden biodegradar y entonces tienden a acumularse, muchas veces para poder salir tiene que esperar primero a que salga uno para después salir el otro. Entonces, el otro, mientras tanto, queda en el organismo produciendo una serie de efectos dañinos. ¿Esto no funciona tan tal? Bueno, estamos hablando entonces de lo que es un problema global. No me funciona esto. Por ejemplo, se sabe que la fumigación de una zona del mundo puede hacer que los pesticidas lleguen a cualquier otra parte de eso. Es una sensación también de impotencia tremenda, porque es que no hay muros. Podemos decir, bueno, pues vamos a poner una pared y de esa manera vamos a evitar que los pesticidas pasen. Por ejemplo, la fumigación para matar saltamontes en África puede terminar en Cayoeste, en Florida, cinco días después. Tan solo cinco días después. Y el producto puede ir luego a costa este para con entre el Golfo a las Bermudas y volver otra vez a llegar a Europa. O sea, imaginaos, no hay freno. Es decir, no hay posibilidad de que exista prácticamente ninguna parte o casi ninguna parte en el mundo donde no lleguen estas sustancias. El DDT, por ejemplo, que fue introducido por primera vez para el control de mosquitos en 1946, en el 47 ya aparecieron los primeros casos de resistencia. Es decir, que este es otro problema. El problema es que creemos que estamos acabando con las plagas, con los pesticidas, y no es cierto. Se generan resistencias, están apareciendo plagas nuevas y plagas resistentes, con lo cual tenemos que aumentar la cantidad de dosis del pesticida y tenemos que cambiar a nuevos pesticidas. Entonces, al final, esto no termina nunca. Realmente merece la pena, nos tendríamos que preguntar. Algunos datos, al menos 21 envenenamientos masivos ha habido en el mundo. Millones de personas con enfermedades relacionadas. La exposición crónica a la contaminación, también extendida del aire, comida y agua, llevó a la especulación de si se pueden detectar los residuos de pesticidas en humanos. Ya lo hemos comentado antes, a través de la leche materna, las placentas, la orina, y provoca cada vez más patologías. Y como ya hemos hablado antes, la sensibilidad química múltiple, que es una de las patologías emergentes, que estamos hablando ya de un 15% de la población afectada. Los cambios no han sido realmente positivos. Una vez que se asociaron los problemas patológicos a los órganos clorados, pensaron, bueno, pues vamos a utilizar los que no son órganos clorados, por ejemplo, los órganos fosforados. Pero se han visto que también producen, aunque son menos persistentes, duran menos tiempo en el organismo, pero sin embargo sabemos que siguen provocando y que están también relacionados y vinculados con otro tipo de enfermedades. Bueno, como reflexión, hay muchos datos que apañan con fuerza la noción de que como sociedad tenemos que cambiar nuestra actitud hacia las toxinas conocidas por los humanos. Debemos parar su producción y desarrollar métodos alternativos para el control de plagas. Algunos de los casos clínicos creo que no vamos muy bien de tiempo. Entonces voy a contar un caso, en lugar de exponer alguno de estos casos, voy a contar un caso de una niña de siete años que acude a mi consulta. Es una niña que viene con un retraso psicomotor. Bueno, nosotros los médicos que realmente estamos especializados en medicina ambiental nos volvemos un poco detectives. Necesitamos hacer preguntas que normalmente los médicos no hacen. Necesitamos intentar ver que relacionar sus síntomas con diferentes sustancias que puedan existir en su entorno, en su casa, en el colegio, en lugares de trabajo, etc. En el caso de esta niña, los padres vinieron ya desesperados. Era una niña que aparte del retraso psicomotor tenía convulsiones, estaba diagnosticada de epilepsia. Estaban tratando ya con un antiepiléptico, con un depaquine, que era, bueno, ya muy tóxico. Tenía su hígado ya realmente con unas transaminasas elevadas. Ya no podía tolerar más dosis y ya le estaba provocando una serie de efectos secundarios muy peligrosos y a pesar de eso seguía con las convulsiones. Bueno, yo empecé a hacer la historia y empecé a preguntar a la madre y realmente la madre me contó, que fue un dato para mí importante. Ella trabajaba en una floristería y todos los días, en un sitio cerrado, en un currículo cerrado completamente, todos los días fumigaba. Quería tener que no hubiera ningún tipo de plaga que pudiera estropear sus plantas y sus flores. Y entonces recogían a la niña al mediodía del colegio y la metían en la floristería. Y todos los días las fumigaciones llegaban a la niña. Y, bueno, así día tras día, tras día, durante mucho tiempo. Estuvimos haciendo, pues, indagaciones y hicimos una serie de análisis. Empezamos a hacerle incluso biopsia grasa y vimos que tenía, efectivamente, bastantes niveles elevados de este tipo de pesticidas. Yo sospeché que la niña tenía una sensibilidad química. Entonces, bueno, se lo dije a la madre. La madre, por supuesto, en aquel momento, que qué tontería, que cómo podía ser, que, claro, cómo podía ser, que los pesticidas, que eso era una cosa normal, que todo el mundo lo hacía. Entonces, bueno, como yo, la verdad, que estuve un poco cansada y yo no quiero convencer a nadie, lo único que suelo hacer normalmente cuando viene la gente a mi consulta es decir, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una serie de cambios y durante un mes solamente vas a hacer esos cambios. Y después vas a volver. Si no has notado nada, si no has notado ninguna diferencia, probablemente yo no te pueda ayudar y no es el sitio adecuado donde puedas estar. Y si ves que hay algún cambio, entonces si quieres iniciamos todo el proceso. Así fue. Le recomendé que dejara a la niña de ir a la floristería, que durante un mes la tuviera fuera de la floristería, que no se le ocurriera pasar por ahí, que la madre incluso cuando llegara a casa se cambiara de ropa para que no llevara toda la fumigación y la pudiera inhalar la niña, que empezara a comer comida ecológica, que cambiara todos sus productos de casa, que limpiara con agua y bicarbonato, que dejara la lejía, el amoníaco y todos los productos que dejaran de utilizar con ellos. Es decir, hicimos todo lo que fue un rastreo e hicimos todo un cuidado para evitar en lo posible hacer un control ambiental lo más riguroso posible. Bueno, así fue. Me acuerdo que esto fue, ella vino como en julio o así, teníamos todo el verano, justo para volver, iba a volver en septiembre y digo, mira, pues perfecto para aprovechar este verano para probarlo. Bueno, así lo hizo. Y que, bueno, ¿qué ocurrió? Que volvió en septiembre y la madre, muy sorprendida, me dijo, bueno, aparentemente al principio parecía que no notamos nada. Pero lo que ocurrió es que un día vino a casa, vinieron a casa sus primos. Y sus primos venían otra vez, pues con una serie de tóxicos, de suavizante en la ropa, de una serie de cosas que traían, ¿no?, en el ambiente. Y entonces, de repente, la niña empezó a notar cambios que ya habían desaparecido. Eso es lo que ocurre muchas veces cuando nosotros estamos habituados a estar en contacto con un tipo de sustancia, nos adaptamos y entonces no nos damos cuenta. Es como la persona que fuma, entonces fuma un cigarro y dos y tres y cuatro, al principio se marea, al principio tiene náuseas o vomita o se cae, pero una vez que ya sigue fumando, llega un momento en el que el cuerpo se adapta. Eso no significa que esté tolerándolo, eso no significa que sea más fuerte, sino al revés, hemos roto, hemos destruido la capacidad de alarma del cuerpo y nos hemos mal adaptado a esa sustancia. Cuando ella hizo esa limpieza ambiental y se volvió a exponer en un momento determinado, fue cuando se dio cuenta que aparecían unos síntomas que habían desaparecido, justo cuando había evitado todo eso. Bueno, eso hizo que la madre ya empezara a tener una cierta confianza y una cierta apertura, y decir, bueno, pues realmente ahora. Bueno, así estuvimos, realmente haciendo todo un tratamiento. Por supuesto, la madre dejó de fumigar la floristería, dejó de estar en contacto, siguió tomando comida ecológica, y hoy día después tuvimos que hablar incluso con la Consejería de Educación, porque llegó un momento en el que no toleraba ni siquiera poder estar con sus compañeros en el colegio por los productos de limpieza que utilizaban en el colegio, porque además también muchas veces fumigaban para las moscas, y entonces la niña ya lógicamente notaba esa sensibilidad después de haberse desadaptado a todo ello. Entonces tuvo que estar durante dos o tres años, pidimos una autorización especial, en casa con unas profesores que iban a darle clase, y ahora, pues bueno, pues ya después, estamos hablando hace cuatro años ya, que empezó con todo este proceso, puedo decir, le han desaparecido las convulsiones, la niña ha recuperado, por supuesto, todo ese retraso psicomotor que tenía, cuando vino no podía montar en bicicleta, no podía prácticamente caminar, no podía correr, tenía un hermanito pequeño que iba mucho más avanzado que ella, y la niña hoy día, podemos decir, que está prácticamente normal. Entonces, quiere decir que hay muchísimos síntomas que están relacionados con todas estas sustancias. Ya por último, simplemente deciros que el profesor Martin Paul, que es un bioquímico, realmente que gracias a él se han reconocido algunas enfermedades como la sensibilidad química, por ejemplo, en Alemania, habla de que, esto es muy complicado, es un ciclo, es el ciclo que llama él, ciclo no o no, pero un poquito para que entendáis, aquí veis que pone NMDA, NMDA es un receptor que existe prácticamente en el 99% de nuestras células, es el receptor del aprendizaje, y dice que ese receptor normalmente es excitado cuando nos ponemos en contacto con algunos pesticidas, carbamatos, piletrinas, órganos clorados, órganos fosforados, y eso hace que ponga en movimiento todo ese ciclo, que le llama el ciclo vicioso de no o no, donde empieza a penetrar calcio en el interior de las células, se produce una apoptosis celular, una destrucción de las células, y se produce toda una serie de reacciones que son los causantes de muchas de estas enfermedades ambientadas, vinculadas con estos tóxicos. Entonces, simplemente creo que es muy importante el exigir mayor protección, y el exigir, como nos hablaban hace un poquito, ese principio de precaución. Para terminar esta frase, la inteligencia resuelve los problemas, pero la sabiduría los evita. Un medio ambiente saludable para todos no debería de ser un privilegio, sino un derecho básico. Muchísimas gracias. Gracias.